Embajador de Colombia ante el gobierno de la República Federativa del Brasil, Guillermo Rivera Flores, tiene una tarea similar como prioridad. Ya conversada con el presidente Lula el primero de enero en su posesión, que hablamos más de una hora de este tema y que, por lo que leo en la prensa, ha recibido de muy buen agrado y tiene que ver con el mismo tema. Estados Unidos es el mayor emisor de gases efecto invernadero del planeta, o segundo, y nosotros tenemos la esponja, la tercera en importancia, para absorber gases efecto invernadero, la selva amazónica. El mundo que se mete en las guerras ahora, que se desliga de la tarea inmediata de descarbonizar economías, trata de suplir su falta tratando de construir esponjas. Y la selva es una. La revitalización de la selva amazónica es el tercer pilar climático que podría mantener la vida en el planeta. Como todos sabemos, en virtud del ser humano, de la codicia, se está quemando. Tanto la estructura hacendaria brasilera como la estructura social hacendaria que ha dominado a Colombia, ha movido ese tipo de cultura premoderna a ver en la selva un enemigo y a ver en la pradera que queda, muy parecida al desierto, después de la quema, una riqueza. Y es lo contrario. Se está perdiendo el tercer pilar climático de la humanidad. El cambio político en Brasil y el cambio político en Colombia hoy muestran unos indicadores supremamente positivos. De eso no habla mucho en nuestra prensa, pero es así. No podemos cantar victoria porque es muy corto el tiempo. Pero el acuerdo hacia que ese poco tiempo se convierta en un tiempo permanente, por lo menos de dos décadas de recuperación de la selva amazónica toda, nos lleva a una serie de tareas concretas que son, para mí, la prioridad que le encargo al embajador Guillermo Rivera, es colega mío en el Congreso, la prioridad, la reunión de expertos de todos los países que tenemos responsabilidad territorial en la selva, que incluya a Francia, en ojalá Tabatinga o Leticia, Colombia, como antesala para formular un empoderamiento de las instituciones que ya existen y de una agenda de los presidentes en reunión que ojalá se realicen, Leticia, Colombia, para configurar el fondo común ya en la adición presupuestal que Colombia presentará a su Congreso en estos días, el lunes creo, está la partida por 600 mil millones de pesos que se volverá a vigencia futuras para garantizar que Colombia, de sus recursos, invierta una cuantía similar a 150 millones de dólares todos los años durante 20 años. Si este acuerdo con los presidentes que tenemos responsabilidad territorial en la selva amazónica se expande, convocará al mundo a un gran fondo multilateral para revitalizar la selva y tener el tercer pilar climático del mundo vivo, actuante. No son cualesquiera las tareas de los dos embajadores que he mencionado aquí. Y sus actividades fundamentales tienen que ver con la crisis climática y, por tanto, con una Colombia potencia mundial de la vida. Nuestro embajador de Colombia ante el gobierno de la República de Finlandia, Álvaro Sandoval, funcionario de carrera, se nos viene criticando en algunos medios de la oposición que no estamos respetando la carrera administrativa, la carrera diplomática. Y resulta que este es el gobierno que en toda la historia, por lo menos que sepamos, reciente, ha elevado el mayor porcentaje de cargos de carrera diplomática en su representación ante países del mundo. Es excepcional el porcentaje, nosotros hablamos de llegar al 50 por ciento, no sé en cuánto estamos ya, 41 por ciento nos estamos acercando a ese 50 por ciento que jamás fue respetado, porque los cargos diplomáticos siempre fueron considerados como regalos a los jefes e hijos de la élite política tradicional de Colombia. En Finlandia y en todo el entorno del Báltico, hay un fuerte crecimiento, son los países que tienen los mejores niveles educativos del mundo. No sólo del lado de lo que fue el capitalismo, de lo que es el capitalismo occidental, sino también del lado de lo que fue la Unión Soviética. Ambos lados del Báltico hoy, cuando se hacen los exámenes y pruebas, ostentan los primeros lugares de calidad educativa del mundo. Yo yendo a Finlandia alguna vez, a Helsinki, la única vez que fui, lo primero que me decía el señor del bus, ese turístico, como ejemplo de la ciudad, el primer lugar a donde me llevaron fue a la sede de la Orquesta Sinfónica de Finlandia. Y dije, no, pero qué país. No sé qué pasaría si ese mismo bus estuviera en Bogotá o en Medellín, pero por ahí deberíamos comenzar, lo que refleja el valor en una sociedad de la educación. Y obviamente, ante nuestras propias deficiencias, debemos llenarlas con experiencias que están allá. El sistema de educación finlandés tiene unas particularidades que yo quisiera que trajéramos a Colombia. Y entonces, le comiendo esa tarea, señor embajador, como una prioridad de su trabajo allá, en representación de toda nuestra nación. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.